El 21 de junio de 1978, durante el Mundial de Fútbol, Argentina necesitaba hacer cuatro goles a Perú para clasificar a la final y logró hacer seis, lo que puso en tela de juicio la ética de más de un jugador peruano. Y el principal señalado, sin prueba alguna, siempre fue el arquero Ramón Chupete Quiroga, quien prefiere no hablar del hecho que cumple 43 años y prefiere recordar los partidos contra Colombia de aquella época e incluso hablar del actual equipo peruano. Bueno, mira, nosotros teníamos una esperanza, confiamos mucho en La Rosa, en César Cueto. Cuando fuimos a jugar a Colombia, tapaba a Safe, me acuerdo jugaba a Maturana de Central, jugaba, por decirte, Wilmington Ortiz, que es uno de los grandes jugadores colombianos. Pero, bueno, nosotros empatamos allá en Bogotá y sabíamos que siempre Perú, Perú tiene un plantel muy reducido, recito ahora que Gareca echa mano a muchos jugadores que tienen la posibilidad de tenerlo en la selección. Y efectivamente, hoy está más centrado en el partido contra Colombia. Para nosotros es un partido duro, difícil, como todo lo que seguramente el eliminatorio le va a tocar a Perú. Colombia de repente, futbolísticamente rueda, creo que lo conocen más a los jugadores colombianos que el técnico anterior. Al Chupete le preocupa más cómo llega Paolo Guerrero que los añejos goles de Kempes y compañía. Y Paolo, nosotros confiamos mucho en Paolo, es una esperanza de gol que tenemos con Paolo. En Red Más Noticias le insistimos en saber qué pasó ese 21 de junio del 78, pero el Chupete siguió atajando preguntas. Chupete, ¿hay más confianza en los jugadores actuales o en aquellos del 78? Porque confiamos, confiamos para decirte en los jugadores que tenemos, en los jugadores que estuvieron en ese instante también. Un disparo más de Red Más Noticias, pero Quiroga se mantuvo firme. ¿Ya no piensa tanto en aquella época y está más centrado en esta? No, no tanto, la verdad que no tanto. Gareca lo que puede ser mañana, en el día pasado en Rusia, y no pensamos en otra cosa que no sea eso. Incluso vive en Perú, donde es querido por la gente. Bueno, donde voy la gente me conoce y me brinda de repente el cariño, la amistad, todas esas cosas y yo le retribuyo. Un 6-0 puede ser un accidente en el fútbol y Colombia no quiere más accidentes.